La madrugada de este jueves, un voraz incendio consumió por completo un domicilio ubicado en la colonia Chihuahua 2000, el cual cobró la vida de tres menores de edad de tan solo dos, tres y cuatro años. Cabe señalar que un hermano más de ellos, así como el padre de familia, se encuentran gravemente heridos en el hospital general. Asimismo, la madre en esos momentos se encontraba trabajando, por lo que no estuvo presente en el siniestro. Se trata de la vivienda marcada con el número 12 de la calle 14901, en la colonia Chihuahua 2000, en la cual durante el año pasado se había suscitado un siniestro similar que causó solo daños materiales. De acuerdo a un reporte emitido por la Fiscalía General del Estado, el incendio se debió a un cortocircuito, ya que este domicilio tenía conectada la energía eléctrica mediante un diablito. O sea, ya se había quemado el año pasado. Y estaba también el señor, con los niños. Y anoche fue solo. Y sí, rápidamente, los vecinos, los vecinos nos dimos cuenta muy rápido. Y luego luego se quedó. Y anoche, ¿a qué hora fue? A las 12. 12 más o menos. ¿Y ya no pudieron abrir la puerta? No, el agua que traían los vecinos no bastaba. No fue suficiente. Es que aparte, por acá no se podía, quién sabe, porque no entraban por acá, porque estaban las llamas que salían. Sí, salía todo. ¿Y el año pasado también? ¿El año pasado sí estuvo? Y el año pasado no hubo lesiones, no pasó nada. Llegó la ambulancia, había los niños y se quedó bien. Y estuvo bien. Sí. Pero no, ahora no se puede hacer. Como se puede apreciar en las imágenes, un par de muñecos son mudos testigos de la tragedia, que acabó con la vida de tres infantes. Dichos muñecos pertenecían a los niños Frida, Rosa y Rodrigo, de tan solo 2, 3 y 4 años de edad, que lamentablemente perdieron la vida en el voraz incendio. Que eran bien bonitos los niños. Ahí eran, muy bien portados. O sea, no peleaban, no eran así de vagos, así que andan así, no. No les pegaban un grito y se venían. Y con eso. A veces pasaban y ahí estaban en la ventana, ¿verdad? Sí. Estándole a la abuela. Ahí por la reja. Sí. Ahí se asomaba. Abuela. Como la abuelita vivía ahí, tan bonitos niños, ¿verdad? Como aparecieron las imágenes, la vivienda carece del medidor de energía eléctrica, por lo que se confirma que efectivamente este domicilio tenía la energía eléctrica gracias a diablitos. De igual modo, a la entrada del domicilio se encuentran un par de veladoras que fueron colocadas por los vecinos en honor de los niños fallecidos. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.